Hay que remontarse al mes de febrero de 2020, cuando una entrevista del entonces director deportivo del Barcelona, Erika Vidal, provocaba el descargo de Messi en redes. En sus declaraciones, a Vidal justificó el despido de Ernesto Valverde, asegurando que muchos jugadores no estaban satisfechos y no trabajaban mucho. Unas palabras que hicieron saltar a Messi. Ahora, el ex directivo azulgrana rompió su silencio en diálogo con The Telegraph. ¿Necesitaban entrenar más duro? Guardiola te decía que si querías lo mejor tenías que entrenar como los mejores. Eso fue lo que dije, no que los jugadores quisieran deshacerse del entrenador. Nunca dije que Messi me pidiera echarlo. Nunca, aseguró a Vidal. Precisamente sobre el argentino también reveló lo que pasó tras su sonado mensaje en redes. Messi me habló personalmente. Tuvimos una conversación fuerte, pero puedo aceptarla. No hay problema porque hay que ser transparente. Estaba muy cómodo porque era el único jugador que me hablaba así. El único. Respeto eso. Contó el galo. A Vidal afirmó que no tiene nada que arreglar con Messi. Que para él, la relación no ha cambiado nada. Desde su punto de vista no lo sé, pero la situación se acabó. Agregó el francés. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.